Los maxituristas, vamos con la tercera y probablemente última parte, ya deben estar aburridos de mí. Parte de la aviación del tren Belgrano Norte, fíjense con qué dificultad hasta que saquen las vías, pase ese colectivo 46 por acá abajo del viaducto, abajo de la nueva estación Buenos Aires, que es la que venimos retratando ya desde hace un rato con los otros videos. Esta empezó a dar aún más relevancia a la estación Constitución, que ya lo tiene, y encima la estación Constitución es la estación más importante de toda la Argentina, de mayor caudal de pasajeros. Imagínense cómo va a ser ahora que se le vuelque el caudal de este ramal en el andén 1 y 2. Así que va a haber mayor cantidad de gente, más cantidad de pasajeros y todo eso. Bien, ¿cómo son los ramales de este tren, del tren que hoy por hoy sale de Pompeya? ¿Por qué lugares pasa? Bueno, básicamente tenemos desde el plano sur tres ramales, dos de los cuales pasan por Pompeya y otro que pasa por Valentín Alcina, así que no tiene nada que ver con el relato de este tren. El que sale desde Saenz, por eso me confundí, perdón, me confundí la palabra, pasa por Soldati, Duano, Marineros del Furnier, Tapiales, La Ferrer, González Catán, con el gran caudal de gente que vive ahí, y Marcos Paz, combina con un tren a Villars que no es un tren turístico, no es un tren que pasa todo el tiempo, el que va desde Catán a Villars, sino que lo que hace es sacar y entrar a la gente que va a trabajar, por lo cual tiene pocas frecuencias durante el día. Y por otro lado, el ramal de Marinos, perdón, el ramal a Marinos del Crucero General Belgrano, que es en Merlo, ¿qué hace? Desde Tapiales en adelante se divide, y va Tapiales a Logón, Cisidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, y Marinos del Crucero General Belgrano en Merlo. O sea que son ramales increíbles. Imagínense lo que va a ser la unión de esas localidades que son tan alejadas para nosotros y que muchos a veces ni conocemos qué localidades son, cuando toda esa gente pueda llegar a Constitución en un tiempo a la mitad para poder cumplir con su trabajo. Imagínense lo que fue la gente, por ejemplo, me voy de tema, ¿no?, de Ramos Mejía, cuando tenía que venir en otros medios de transporte, de caballo, lo que sea, y empezó a ver el tren. O sea, alejilizó un montón. Esto va a ser, a ver, no es lo mismo, obviamente, pero va a ser a los fines prácticos, en la práctica solamente, lo mismo que fue para nosotros, lo que era para ellos en su momento ese cambio, lo que es para nosotros esto, si es que alguien vive en esos lugares tan alejados de acá, ¿no? No es que sean alejados, pero son alejados de acá. Ah, bien, ¿cuál es el punto kilométrico de la estación esta que tenés acá arriba, MaxiTours? No lo sé, realmente no lo sé. Si contamos de Constitución, más que un kilómetro y medio o dos no estamos, entonces esto seguramente va a ser punto kilométrico dos. ¿Sí, para allá? ¿La primera? Sí. Así que básicamente eso es lo que vamos a hablar de la estación Buenos Aires, y más que nada de la estación Buenos Aires, de esta ampliación enorme que se está llevando a cabo, que es un signo de progreso importante que va a llevar a que un lugar a 30 cuadras del Congreso, como estamos acá, estamos a 25, 30 cuadras del Congreso por Entre Ríos hasta Caseros, más estas 10 cuadras hasta acá, menos de 50 cuadras del Congreso, menos de 15 cuadras para allá, bastante menos, 13 cuadras para allá, tenemos el Riachuelo y toda esta zona sur de la capital federal, ni siquiera de Gran Buenos Aires, porque ahí me confundí, va a crecer un montón. Entonces esta estación es signo de progreso, es signo que este país va cambiando, para bien, para mal, lo que sea, pero vamos gestando cosas que son importantes para la movilidad de la gente. Realmente estoy muy contento de haber hecho estos videos hace tiempo, que quería mostrarles todos estos datos importantísimos de esta línea que ya existe y que se va a ampliar de esta manera, porque esto es una grande del combo, pero básicamente es un lindo grande del combo, porque permite comunicar un montón más de personas y hacer que la vida sea más fácil, cortando pasos a nivel, obviamente, acá el tren de carga pasaba por la calle y bajaban las barreras acá y todos estos autos estaban de acá para acá esperando que pasara el tren. Pasaban pocos trenes de carga, evidentemente, porque salen de acá a la derecha y hacía todo el recorrido para allá, obviamente por abajo. Pero nada, es muy bueno, esto es muy bueno, perdón que me emociono, porque estas cosas me emocionan. Así que, mis queridos maxituristas, volver al futuro es poco, porque esto ni siquiera es volver al futuro, esto es mirar al futuro. Bueno, les mando un abrazo grande, terminamos con el video de esta extensión de la línea, que la estación fue el principio y por otro lado la excusa, siempre terminando donde arrancamos, en Vélez Arfiel y Gregorio Araos de la Madrid. Les agradezco mucho por estar, gracias por la confianza que tienen en esta información y todas las dudas y consultas que tengan van por los comentarios y toda cosa que quieran aportar sobre esto, también lo pueden hacer. Les mando un abrazo grande a todos ustedes y nos vemos en el próximo Maxitur, mientras que vemos por última vez, respiramos por última vez, esta parte del progreso. Gracias por estar.